Como individuo, dentro del grupo que se ha formado, la verdad que estoy súper a gusto. No tenía ninguna expectativa criada y lo que quería es ver un poquito, desde cada perfil, porque cada uno, cada persona es un mundo, cómo enfocan sus puntos de vista. Nos hemos puesto de acuerdo muy rápido. La forma de organizar los grupos para mí ha sido algo natural. No sé si estaba ya pensado desde antes cómo podía ser, pero la gente ha ido encajando y se ha ido, para mí, muy natural. No ha habido como tiranteces o, hombre, siempre hay dentro de grupos, pero se ha llevado muy fácil. Yo, la verdad que sí, estoy sorprendido. Muy bien, con puntos de vista diferentes, pero al final tirando todos en la misma dirección. ¡Gracias! ¡Gracias!